Vamos A ver tanguero Desde una edad tirando a temprana Siempre hizo lo que le dio la gana Desde chiquito ya era chiquita Y no jugaba como muñequita Daisy cayó en la chuta Mira que te tienen pichada mejor que huya Así como siempre hace lo que le antoja En zona verde o en zona roja Si te hace cuenta y ese es el tema Uno se va vendiendo en problemas Y cuando te mudes a un nuevo pueblo Y realices un nuevo duelo Daisy Daisy Te prometemos Que a donde vaya Todo te visitare Daisy Te prometemos Que a donde vaya Todo te visitare Ahí vamos Daisy Así como siempre hace lo que le antoja No sé ni cómo, ni sé de dónde Ciertos poderes, ella se esconde No me preguntes, ni niete a sobres Se llama Daisy, la come hombre Ciertos poderes, ella se esconde